La admiración por las comparsas y el querer ser original en su atuendo, llevó a Juan Carlos y a Eva Sánchez a hacer sus propias máscaras. Lo que inició como un pasatiempo, ahora va tomando forma, al grado que ya expusieron una muestra del trabajo que realizan. La aventura inició hace cinco años. Ese matrimonio unió su talento para dar vida a las máscaras de la muerte. Él, de oficio carpintero, las confecciona. Y ella, artista plástica, le da el toque final al decorarlas. A Juan Carlos hacer diseños de la muerte la entusiasma. Y aunque a muchos les cause terror, dice que por más real que sea su diseño, siempre hay un guiño suave, porque las hace con alegría, pensando en divertirse durante la comparsa de San Jerónimo Yahuiche. La inspiración nace por la tradición, lo que es la fiesta, de como que enaltecer a la muerte. Entonces, a mí me gusta como que presentarla en varias facetas. Si se dan cuenta, o la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos, pues es principalmente la muerte. Nada más que presentándola de varios aspectos, desde una muerte alegre, hasta algo más, que dé más miedo. Entonces, y así, le va uno combinando. Su trabajo es artesanal, y el proceso lo perfeccionan cada vez que elaboran una máscara, en la que utilizan materiales reciclados, como papel, cartón, huesos de animales que muchas veces desechamos, así como naturaleza muerta. La experiencia de usar la máscara, les dio la idea de hacerla más práctica, y utiliza un diseño tipo casco, para que quede fija y puedan quitársela y ponérsela sin problemas. Nosotros iniciamos haciendo lo que es un, como esta parte que vemos aquí, yo le llamo un coco, lo que es la parte que va a entrar en la cabeza, lo que va a moldar. Este, ya que tenemos esa parte, la hacemos con un molde que tenemos de yeso. Después, en base a lo que nos imaginamos, que va a ser la máscara, entonces empezamos a incrustarle, ya sea los pedazos de hueso, o ya nos vamos directo a la pasta, a empezarle a meter papel, pasta, y así de poquito a poquito. Eva Sánchez mencionó que su toque personal es el realismo. Combinan los huesos, las texturas y los colores, para lograr ese objetivo. Cada pieza que diseñan es única, pues no utilizan moldes porque su límite es la creatividad. Para intervenir ya a la máscara, en la cuestión de la pintura, ocupo los colores, los huesos que ocupa mi esposo al momento de incrustarlos, entonces trato de darles ese toque, como de hueso, hueso viejo, hueso fragmentado, tonos viejos, fríos, entonces para darle como ese realismo, tratar de darle ese realismo. El siguiente paso para Juan Carlos y Eva es diseñar una ropa de acuerdo a la máscara, para que su trabajo esté completo, y se distingan de las demás participantes de la comparsa. Con imágenes de Coctemo Cabrera, para Corte de Noticias, Maribel Mendoza.